Yo esta semana quise hacerle un homenaje a la bruja, a la Claudia, y le grabé un tema. Aquí está, miren. ¡Hola amigos! ¡Diego Armando Maradona! ¡Música! Hoy nos vestimos de gala. ¡Ganaré dinero! ¡Seré un Maradona! ¡Un bate y un pelé! Para presenciar al gran romántico del fútbol. ¡Madre! Hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca. ¡Madre! Y en los brazos de la madre se durmió. En este especial con sus canciones favoritas. ¡Volver a empezar! ¡Ahí va! Aún no termina el juego, volver a empezar. ¡Hoy vida! ¡Hoy vida mía! ¡Hoy corra! ¡Te guiso corra! ¡Diego Armando Maradona! ¡Me invitas temarse a tu primer programa! ¡Muy bien! ¡Y para mí eso es un orgullo! ¡Artista exclusivo del Retrovisor! ¡Diego! ¡Perderé el amor! ¡Argentina! 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 ¡El Retrovisor! ¡Mamita, mamita! Comenzamos con un tango que recorrió el mundo en su propia voz porque contaba su propia historia. ¡Diego Armando y el sueño del pibe! La primera vez que canté con la salla. ¿Con la salla? El sueño del pibe. Golpearon la puerta de la humilde casa La voz del cartero muy clara se oyó Y el pibe corriendo con todas sus ansias Al perrito blanco sin querer pisó Mamita, mamita se acercó gritando La madre extrañada cruzó el piletón Y el pibe le dijo riendo y llorando El club me ha mandado hoy la citación Mamita querida, ganaré dinero Seré un Maradona, un bate y un pelé Dicen los muchachos del norte argentino Que tengo más tiro que el gran Bernabé Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha Mis goles aplaudan, seré un triunfador Jugaré en la quinta y después en primera Yo sé que me espera la consagración Dedicado a todas las madres Este homenaje musical tan recordado En las voces de Lucía, Joaquín y el Pelusa Querida amiga Tú bien sabes que a veces a pesar de todo Me siento solo Querida amiga Dejaría lo que tengo Por sentir solo un momento A tu mano en la mía Por una caricia Querida amiga Madre mía Madre Hoy te recuerdo más que nunca Y mi corazón te busca Madre Madre Porque serás mientras yo viva El amor que no se olvida Madre 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 Con sus canciones atrapaba a grandes y chicos Por eso los niños de Nápoles Eran sus grandes amigos Ragazzi Canta Maradona ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Suscríbete al canal! A continuación, un dúo que se las trae. La hija de Dios y su papá juntos, gritándole al viento. Siempre la esperanza de vivir todo momento. Cuando el amor nos alcanza, no hay gran notas ni lamento. Sigue, sueño, no despierto. Viva, corazón abierto. Eres lo que da. Su voz atravesaba fronteras y cautivaba al mundo entero. Aquí la televisión italiana se rendía a sus botines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, seamos testigos y oyentes de la voz del Mundial de México 86. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Diego siempre fue un romántico y aprovechó su propio show para homenajear a la mujer de su vida. Yo esta semana quise hacerle un homenaje a la bruja, ¿viste? A la Claudia. Muy bien. Y le grabé un tema. ¿Un tema? Sí. Aquí está, miren. Para Claudia. Para Claudia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias mucho! ¡Bien! ¡Bien! Suban el telón, el 10 prepara la garganta. De pie, música maestro. Suban el telón, el 10 prepara la garganta. Con Diego Armando Maradona, música. Me invitaste Marcia a tu primer programa. Muy bien. Y para mí eso es un orgullo. Pero como de costumbre cuando hablamos de guita, volviste a hacerme el chamullo. Como siempre. Yo me retiré teniendo 30 y pico, pues sentía el paso del tiempo. Muy bien. Vos, Marcelo, ayer cumpliste 41. Es hora de que sigas mi ejemplo. ¡Casco, vato! Somos los dos de Newbels donde jugó el Diego. Porque en tu San Lorenzo no jugaba ni en pedo. Para el 10, sea donde sea, escenarios o vestuarios. Canta Maradona. Perdere el amor cuando si fa cera. Cuando trae el cabello y un poco de argento le coloran. ¡Suscríbete al canal! ¡Fueron técnico y jugador, suegro y yerno. El Diego y el Kun, unidos por la misma pasión. Calma y Janina son mi inspiración. Son las que le dan latidos a este corazón. Digan lo que digan, yo nunca cambiaré. Hoy quiero contarte, Kun, que me siento yo muy bien. Amigo, yo quiero decirte que tu tesoro cuidaré. A Janina la quiero mucho y por siempre la amaré. Vamos con las palmas, vamos a bailar. Con el puño y el miedo, hay que festejar. Vamos con las palmas, vamos a bailar. Con el puño y el miedo, hay que festejar. Amigos, el partido se termina y nos despedimos con un gran momento conmovedor de nuestro gran héroe nacional. Gracias, Diego Armando, por tu arte inmortal hecho de gol y gambeta. En una vida nací fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir a la única expresión. Enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero porque una ciudad inmortal con experiencia. Chaquenta ambición de llegar a ser bonita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Chaquenta ambición de llegar a ser bonita. Chaquenta ambición de entrar. Y todo el pueblo cantó. Nació la mano de Dios. Sembran el día del pueblo. Regué de gloria este suelo. Regué de gloria este suelo. Regué de gloria. Gracias, Argentina. Los quiero con todo un corazón. Gracias por hacerme vivir estos momentos. Gracias. Gracias por ver el video.